Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Enrique Aguilar Borrego, presidente saliente del Congreso del Trabajo. Señor licenciado don Joaquín Gamboa Pascoy, presidente de esta organización sindical, Congreso del Trabajo. Muchísimas gracias por sus palabras, don Joaquín. Son sinceras, lo sé porque se sale en el corazón y reflejan pues un sentido eh nacional y patriótico que es desde luego de reconocerse en mexicanas y mexicanos de calidad como desde luego lo es lo es usted. Solo con afecto a los integrantes del pregime, distinguidos líderes sindicales y del movimiento obrero de nuestro país, a Isaias González de la Croc, a Víctor Flores, de los aerocardileros, también los saludo, a Juela Ayala de la FESTE, colaboradores del gobierno federal, a Carlos Aceves de Dolmos, senador, a Armando Monroy, de la Federación de Trabajadores del Estado de México, Antonio Reyes, en fin, a todos ustedes, amigas, amigos, a sindicatos de actores, a los músicos, en fin, integrantes del Consejo de Trabajo, a integrantes de esta de esta mesa directiva, de esta comisión ejecutiva que hoy toma protesta y rinde protesta ante sus propios compañeros, los saludo con afecto. Desde luego saludo a las secretarias, a los secretarios generales de los sindicatos más importantes de la República Mexicana, tanto en la industria como en los servicios, y que, como bien ha dicho aquí, don Joaquín Gamboa, presidente del Congreso del Trabajo, representan a la parte más significativa y más importante de los trabajadores mexicanos. Me alegra mucho recibirles esta tarde en los chinos, en la casa de todos los mexicanos, particularmente con motivo de esta toma de protesta del Consejo Directivo, la Comisión Ejecutiva del Congreso del Trabajo, el máximo órgano del movimiento obrero organizado en nuestro país. Les agradezco, desde luego, el que me hayan permitido atestiguar y recibir el compromiso formal que ustedes hacen ante sus agremiados de hacer valer los principios y estatutos del Congreso del Trabajo. Quiero expresar también mi más sincero reconocimiento a Enrique Avilar Borrego, a quien a lo largo de su gestión supo defender los intereses de los trabajadores y al mismo tiempo impulsar con decisión la transformación económica del país. Y desde luego, felicito a don Joaquín Gamboa Pascoy por su elección, por esta responsabilidad que asume de dirigir los vecinos de esta organización, que por más de cuatro décadas ha impulsado el avance productivo de México, ya ha sido un factor de unidad y de paz social. Y me parece que es finalmente un elemento de tranquilidad, no sólo para el movimiento obrero, sino para México, el que en tiempos de tempestad, esté al frente del timón una persona con la experiencia, el conocimiento y la responsabilidad con México, como don Joaquín Gamboa Pascoy. En esta época de grandes retos económicos, sepan ustedes, amigas y amigos trabajadores, que cuentan con el apoyo del gobierno federal, que cuentan con el compromiso irrenunciable del presidente de la república, por defender las fuentes de trabajo de los mexicanos, por proteger la economía familiar y por mantener el rumbo económico de México en marcha. Todos somos conscientes, que duda cabe, de que enfrentamos una crisis económica internacional que no se había visto en décadas, y como bien ha señalado Enrique Aguilar Borrego, de la cual, por cierto, no somos responsables los mexicanos. Pero tenemos bien claro que saldremos adelante, y que sólo podremos salir adelante si cada quien, desde su trinchera, hace la tarea que le corresponde. Si en estos momentos de prueba para México sabemos sumar esfuerzos y voluntades para cumplir las metas que nos propongamos. Y sabemos también, porque nos hemos esforzado en ello, porque hemos tenido cuidado y responsabilidad con el país, con sus finanzas públicas, que hoy México, a diferencia de otras ocasiones y de otras crisis que hemos enfrentado, hoy nuestro país está mejor preparado que antes para enfrentar estas adversidades. tenemos un rumbo claro, un rumbo para superar la compleja situación económica global y emprender el crecimiento que México necesita. Este rumbo no sólo implica mantener condiciones generales de estabilidad, sino también emprender acciones para dar un impulso sin precedente a la inversión en infraestructura, para brindar apoyos a las pequeñas y medianas empresas, particularmente aquellas que se encuentran en problemas por una súbita caída de sus ventas vinculadas a la economía de los Estados Unidos. Para proteger la economía familiar, particularmente de los más pobres, que en otras ocasiones han sufrido, a través de cifras exorbitantes de inflación, el deterioro del poder adquisitivo del ingreso familiar constituido fundamentalmente por el salario del padre o de la madre de familia. Y en especial, amigas y amigos, hemos empeñado nuestro esfuerzo y lo seguiremos empeñando precisamente para evitar al máximo posible la pérdida de empleos para los mexicanos. Esa estima debe ser la prioridad ante la adversidad económica. El movimiento obrero organizado sabe, como el resto de los mexicanos, que si bien no es cierto que haya auges económicos permanentes, tampoco hay crisis que duren para siempre. Vivimos ciclos económicos, ciclos que a pesar de su gravedad, que nadie desconoce ni pretende ignorar, son, por profundos que sean, de carácter temporal. Eso no lo debemos olvidar. Y nuestra labor consiste en actuar con firmeza para enfrentar el temporal, como lo hemos venido haciendo, y reducir hasta el límite de nuestras posibilidades su impacto en la economía mexicana y en los trabajadores y sus familias. Yo quiero reconocer el apoyo comprometido del Congreso del Trabajo a las acciones impulsadas por el gobierno para hacer frente a la actual crisis económica. La responsabilidad con el país, con la que se han conducido siempre y ahora, especialmente los trabajadores de México, que con altura de miras, con determinación y con patriotismo, las organizaciones que conforman el Congreso del Trabajo no sólo se han sumado al acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, sino que han antepuesto, como bien lo señalar aquí don Joaquín Gamboa, han antepuesto el interés nacional a los intereses parciales, por muy legítimos que sean. Uno de los grandes propósitos de este acuerdo precisamente consiste en impedir la pérdida de puestos de trabajo, porque tiene eso un costo significativo para las familias, para las empresas y para el país. Y no sólo eso, sino para quienes llegan precisamente a perder su fuente de ingreso, nos hemos fijado el objetivo de apoyarle y facilitar la pronta reincorporación al mercado de trabajo. Algunas de las medidas que hemos venido adoptando en cumplimiento del acuerdo son las siguientes. Primero, la puesta en marcha del programa de preservación del empleo al que ya hacía referencia el dirigente del Congreso del Trabajo. Un programa mediante el cual, de manera inédita, el gobierno federal está poniendo hasta la tercera parte del sueldo de los trabajadores, con tal de que no se vean en situación de vestido por parte de las empresas donde laboran. Un apoyo medular, sobre todo para aquellas empresas orientadas a la exportación, que son las que más están sufriendo el impacto de la crisis económica, como ya se señaló aquí, por ejemplo, en la industria automotriz o en la de electrónica. Y a cambio de este apoyo formalizado aquí mismo la semana pasada, las empresas asumen por su parte la responsabilidad de mantener la plantilla laboral. A través de este programa, amigas y amigos, el gobierno federal va a destinar hasta dos mil millones de pesos, a fin de proteger las fuentes de ocupación de, estimamos, hasta medio millón de trabajadores que se encuentran vulnerables en estos sectores. Segundo, para apoyar a las mexicanas o mexicanos que se encuentran desempleadas, estamos ampliando el programa de empleo temporal. Quienes no tienen un trabajo podrán ser contratados en obras públicas pequeñas, si se quiere, por su dimensión económica, pero grandes desde el punto de vista de la magnitud del esfuerzo que estamos realizando para dotar siquiera de un ingreso a quienes hoy carecen de todo. Hablamos de acciones como la construcción o rehabilitación de escuelas públicas, la conservación de sitios históricos, el rescate de zonas arqueológicas de México que se encuentran abandonadas, la ampliación de caminos rurales, la construcción de brechas contra fuego para prevenir incendios forestales, etcétera, etcétera. Proponemos invertir dos mil doscientos millones de pesos, particularmente en estos meses difíciles, para proveer de fuente de ingreso a alrededor de doscientas cincuenta mil familias mexicanas, lo que representa un incremento de cuarenta por ciento con respecto a lo originalmente planteado en el presupuesto. Tercero, aumentaremos si el Congreso tiene a bien aprobar la iniciativa que he enviado, la capacidad de los trabajadores para disponer del dinero de sus cuentas del sistema de ahorro para el retiro en caso de desempleo. Con este fin, envié la iniciativa al Congreso que propone reducir el requisito de tiempo de pertenencia al sistema de ahorro para el retiro, para realizar disposiciones en efectivo y aumentar la cantidad de retiro de casi un sesenta por ciento en promesa. Al mismo tiempo, y de manera compensatoria, precisamente para que no se mermen los recursos de los trabajadores ahorrados al momento de su jubilación, también estamos proponiendo elevar el dinero que el gobierno federal pone en estas cuentas de ahorro. Elevar la cuota social que paga el gobierno federal periódicamente en las cuentas individuales de los trabajadores, particularmente los de menores ingresos. Con esta iniciativa, quienes lleguen a perder su empleo en el dos mil nueve, y esperemos que en cualquier circunstancia sea, pues, de manera temporal, pueden tener acceso a dinero, a recursos de sus cuentas, que suman quince mil millones de pesos a disposición de los trabajadores mexicanos, y que el gobierno repondrá en el tiempo a través del pago de una mayor cuota social. Cuarto, incrementamos la cobertura del seguro social para quienes lleguen a perder su empleo. Así que a partir del primero de enero pasado, en lugar de los dos meses de cobertura que da el seguro social de atención médica y de maternidad a quien pierde su trabajo, lo prolongamos por seis meses de cobertura, que es lo que estimamos será la parte crítica de esta adversidad económica. Para ello, el gobierno federal aportará otros dos mil seiscientos millones de pesos adicionales al programa de preservación del empleo y adicionales a los dos mil cuatrocientos del programa de empleo temporal. Y quinto, estamos impulsando reformas legales y cambios operativos para aumentar la oferta de crédito para vivienda dirigidos especialmente a los trabajadores con ingresos menores a cuatro salarios mínimos. En suma, amigas y amigos del Congreso del Trabajo, amigas y amigos dirigentes sindicales, con acciones concretas, el gobierno federal quiere demostrar su compromiso real con los trabajadores de nuestro país, particularmente en momentos de tan singular adversidad. Tengan ustedes la plena seguridad de que seguiremos actuando con responsabilidad, seguiremos actuando con determinación para proteger la calidad de vida y los derechos de la clase trabajadora. Sabemos muy bien que la pérdida de puestos de trabajo tiene un costo humano muy alto para las familias y las comunidades que lo sufren, que eso nos obliga a hacer uso de toda nuestra creatividad, de toda la capacidad del gobierno federal para poder buscar soluciones efectivas que minimicen este costo para los mexicanos. Señoras y señores, en los momentos más difíciles de nuestra historia, el movimiento obrero organizado ha demostrado que es una fuerza solidaria para resolver los problemas nacionales. No ignoro que el Congreso del Trabajo fue creado precisamente en un día como hoy, 18 de febrero, pero mucho tiempo antes incluso de la fundación del Congreso, en mayo de 1942, cuando México declaró la guerra a las potencias invasoras del eje, la Confederación de Trabajadores de México llamó a la Unidad Nacional, llamó a unirse bajo una misma bandera, a trabajar codo con codo para hacerle frente a un desafío del exterior. Hoy México, amigas y amigos, México afronta una crisis económica internacional que nos ha llegado de fuera pero que amenaza a las familias mexicanas en su ingreso, en su empleo y en su nivel de vida. Y como lo ha señalado ya el licenciado Gamboa Pascoy, también enfrenta amenazas que provienen de la seguridad interior. Y hoy como ayer, ante problemas tan singulares, el país reclama unidad y colaboración. Sé que los trabajadores han actuado y actuarán juntos para superar esta y cualquier otra coyuntura, para poner siempre por delante el interés superior de la nación. El camino para superar la difícil situación económica pasa por el diálogo, el entendimiento y el trabajo corresponsable. Quiero decirles, amigas y amigos, que mi gobierno ha sido y será siempre respetuoso de las conquistas de los trabajadores. Será respetuoso... de la autonomía sindical, del contrato colectivo y del derecho de huelga, respetuoso de los derechos de los trabajadores consagrados en la ley. En nosotros encontrarán la más absoluta disposición para dialogar y llegar a acuerdos buscando soluciones que beneficien a nuestro querido México. Invito a las confederaciones, federaciones y sindicatos que dan vida al Congreso del Trabajo a que cerremos filas para superar no sólo la coyuntura económica adversa que vivimos, sino también para avanzar un crecimiento dinámico, firme y sostenido hacia un crecimiento a la altura de nuestros requerimientos y de nuestras expectativas. Trabajando juntos lo lograremos. Sé que está presente para resolver los problemas de México la voluntad indeclinable de los trabajadores. Sépanlo, por supuesto, amigas y amigos, que también está presente la voluntad determinada, férrea e indeclinable del gobierno federal para hacer frente a los problemas de México y que juntos los vamos a superar. Muchas gracias y enhorabuena, don Joaquín. Enhorabuena, Congreso del Trabajo. Enhorabuena, Congreso del Trabajo 來到 en Israel Gracias.